¿Los servicios de su institución los recibe el ciudadano en el territorio? Es importante considerar el diseño del componente de competencias, institucionalidad y servicios públicos para el objeto de establecer las competencias de que corresponden a cada institución. Las facultades de atribuciones para su ejercicio y las actividades, productos y servicios asociados, con el objeto de establecer el marco de relacionamiento institucional adecuado, que se refleje en un modelo de gestión determinado y que además le permita posteriormente a la institución establecer estándares, modalidades y protocolos de prestación de sus productos y servicios en términos de eficacia, calidad y calidez. Para los efectos de cumplir con este análisis descrito, cada institución deberá, bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, elaborar los siguientes instrumentos, matriz de competencias, modelo de gestión territorial y matriz de servicios públicos por competencias. Sus habilidades y competencias se lograrán al involucrarse participativamente en la elaboración del Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos, como también del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos con los Procesos y Servicios al Ciudadano. Hoy es su mejor tiempo de aprender y contribuir con el desarrollo institucional, para dinamizar los procesos y servicios al ciudadano, con el propósito de evitar conflictos internos y externos, es decir, es su oportunidad de ser el protagonista del cambio institucional.